El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer por medio de sus redes sociales que había colapsado un estacionamiento. De acuerdo con las autoridades locales, el derrumbe estructural ocurrió en Ains Street entre Nassau Street y Williams Street en Manhattan, por lo que pidieron a sus ciudadanos intentar evitar la zona para dar respuesta a esta emergencia. Según información del New York Post, varias personas quedaron atrapadas luego de que colapsó este estacionamiento en Manhattan. De hecho, en redes sociales comenzaron a compartir varias fotos y videos del derrumbe y de algunos carros sumergidos en la construcción. Hasta el momento, de acuerdo con este medio de información local, hay un total de tres personas heridas, dos menores de edad y una persona en estado grave pero no crítico, según indicaron bomberos de la ciudad. Sin embargo, los cuerpos de emergencia y la policía esperan que este número aumente con el paso del tiempo e incluso que se registren algunas muertes. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que sus elementos siguen trabajando en el lugar y que lamentablemente pueden confirmar una persona muerta y otras cinco más heridas que ya fueron transportadas a hospitales.